Ali buscando las cortinas, tratando ahora de penetrar, buscando los contactos, se queda cortito, seguimiento en el canasto. Y recuerden que Molten es el balón oficial del baloncesto en Puerto Rico. Molten para tu mejor juego, consíguela en tu... Se ve interesante una línea que tiene Cleon Pen y tiene a Basabe temprano en la temporada. Joe Wendell decide atacar el tapón de Cleon Pen y recibe Basabe la falta personal. Viendo que Cleon Pen salió bastante arriba en la línea de tres puntos. Cleon Pen recibiendo bien guardiado, buen pase, levanta, se acabó la prueba con Basabe. Es verdad, la repetición ahorita del pase de Cleon Pen, muy buena visión de... Otro jugador que ha estado aprovechando este tiempo de juego, ¿no? El primer canasto de campo de... Solamente cuatro segundos cuando penetra el tapón de Cleon Pen. Enemi Andújar tiene Phil Joe, trata de llegar, falla y... El donqueo para Cleon Pen. Siguiente arriba los campeones. Vemos la repetición del donqueo de Cleon Pen, el borrador humano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!